Módulo 4, lección 3. La realidad aumentada, un nuevo mañana, hoy. Bien, y a manera de conclusión, la realidad aumentada, como ya lo habíamos mencionado, es quizá una de las estrategias didácticas más novedosas y de mayor tendencia en el mundo, de las comunicaciones, que ha permeado el ámbito educativo y se está imponiendo de manera acelerada como la herramienta didáctica que más acerca a los jóvenes y los pone en contacto con los grandes cambios del actual mundo hiperconectado. Además, les permite acceder a contenidos enriquecidos que solo a través de esta tecnología es posible dar a conocer. Igualmente, el empleo y la realidad aumentada en el ámbito educativo es muy amplio y variado. Se extiende de manera transversal por los diferentes niveles de la educación que permite adaptar a las necesidades de los docentes y alumnos. Es importante no perder de vista el objetivo pedagógico a conseguir por el hecho de usar una tecnología a toda costa. Lo fundamental es servirse de un recurso para mejorar el proceso enseñando aprendizaje y no perderse en el camino. Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental recordar que la realidad aumentada no elimina los elementos educativos tradicionales y, por lo tanto, es importante mantener la presencialidad. Se extiende de manera transversal por los diferentes niveles de la educación que permite adaptar a las necesidades de los docentes y alumnos. Es importante no perder de vista el objetivo pedagógico a conseguir por el hecho de usar una tecnología a toda costa. Lo fundamental es servirse de un recurso para mejorar el proceso enseñando aprendizaje y no perderse en el camino. Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental recordar que la realidad aumentada no elimina los elementos educativos tradicionales y, por lo tanto, es importante mantener la presencialidad. Según Zuckerberg, el CEO de Facebook, estamos convirtiendo la cámara en la primera plataforma a gran escala de realidad aumentada. Esto lo dijo en el lanzamiento de la versión beta de la plataforma Facebook Spaces basada en realidad aumentada. Sin embargo, nos hacemos muchas preguntas de cómo se enfrenta el docente a esta nueva realidad. ¿Es un nuevo paradigma educativo? ¿Es tan solo un nuevo recurso? ¿Es la reinvención educativa o es tan solo humo? Infinidad de preguntas que, como docente y alumno, pueden surgir a raíz de la emergencia de tecnologías revolucionarias, como la realidad aumentada, las respuestas con toda predicción de futuro son inciertas. Tan solo es posible el aprendizaje y adaptación a ellas, como en todos los casos. Sacar el mayor rendimiento de todas las tecnologías al servicio de los objetivos didácticos. ¡Gracias! ¡Gracias!